Nosotros, la ingeniera Mileris Núñez, que va a ser parte de esta entrevista VIP, hoy en Contacto de la Quín. Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a este que es su espacio, Contacto Diario. Saludo, ingeniera, y bienvenida a Contacto Diario una vez más. Sí, muy buenos días, Víctor, Ezequiel, Sergio. A todos los amigos, día tras día, sintoniza Contacto Diario. Un honor para mí estar aquí y gracias por la invitación. El honor es nuestro. Bueno, nosotros hoy, más que engalanarnos, nos sentimos bien por lo que vamos a tratar aquí en este espacio con Mileris Núñez, que más que una diputada es una mujer de empuje y que la gran mayoría de los franco-macorizanos, no solamente, no importa la condición política, la ven como una persona que le duele San Francisco y que le duele su región. Vamos a hablar un poquito sobre lo que a nosotros como médicos nos interesa, que es ya tenemos por seguro y sentado el inicio de la construcción de nuestro hospital regional de especialidades y además que será modelo para toda la región de San Francisco y de la provincia de Duarte. Bueno, ciertamente, gracias a Dios, vamos a iniciar ya con la licitación del hospital regional de especialidades que tendrá por nombre... Ah, pero ya tal nombre tiene. San Vicente de Paúl. ¡Oh! Sí, nosotros, tal como el señor presidente de la República se comprometió con la provincia de Duarte y la región nordeste que tendrían su hospital, el año pasado, ciertamente, solamente se pudo comprar el terreno con el presupuesto, bueno, ya se está pasando este año. O sea, que el presupuesto, el dinero se utilizó en la compra de los terrenos. Sí, parte de ese dinero se utilizó en la compra de ese terreno. No se inició, entiendo yo, porque no se había hecho el estudio de factibilidad, no se había hecho el diseño de los planos, pero ya... Ahí está la licitación, ingeniera. Sí, ahí está la licitación, invitamos a todos los ingenieros... Es para el 18 de enero. ...de enero, que quieran concursar o participar en esta licitación, lo pueden hacer. Así que es abierto... Transparente. Transparente, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones en esta provincia de Duarte, básicamente con los sorteos que se hizo a nivel de las escuelas y otras obras importantes de desarrollo de esta provincia, también será transparente la licitación de nuestro tan esperado hospital. Yo misma me reuní con el director de presupuesto, con el ministro de Hacienda, hablamos con el señor presidente, conjuntamente con otras personalidades de acá y funcionarios, que era de vital importancia ya. El inicio ya de nuestro anhelado hospital, sabemos que no tan solo es para San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es la capital de la región nordeste, entonces este será un hospital para cubrir las necesidades de salud de los habitantes de la región nordeste. Una pregunta, ingeniera, además del hospital, que era yo diría la obra más esperada, ¿qué otras obras están ya plasmadas en el presupuesto de 2018? Bueno, la avenida de Circunvalación, que precisamente aquí tengo, traje parte de lo que son las obras, con un monto de 734.440.000 pesos tenemos en presupuesto para la avenida de Circunvalación. Entonces vamos también a darle seguimiento a esta importante obra de desarrollo, que para mí son las dos obras más importantes para el desarrollo de nuestra provincia, Duarte y de la región nordeste, porque la avenida de Circunvalación también es importante, porque aquí se arman unos tremendos tapones, porque la avenida, bienvenido. Ya no aguanta más. Ya no aguanta más, esos camiones pesados entaponan, octaculizan, y entiendo que es de vital importancia. También le daremos seguimiento, no tan solo que esté en el presupuesto, sino que también se construya la avenida de Circunvalación. Y eso siempre es una vía de desarrollo, siempre se hace una circunvalación, se hace otra fuente comercial para muchísimas personas, y el crecimiento de algunas áreas alrededor de la avenida. Sí, yo siempre, cuando hablaba con el señor presidente, le decía, para nosotros, cuando era gobernadora, lo más importante, y ahora también, es el hospital 1, hospital 1. La salud lo primero. Primero, y la avenida de Circunvalación, ya luego viene también la Plaza de la Cultura, y otras obras, porque nosotros invertimos muchos recursos en la gestión pasada del presidente Medina, pero a nivel de infraestructura escolares, donde invertimos más de 2.300 millones de pesos, tan solo en edificaciones escolares, y ha faltado tan solo en San Francisco de Macorís, ha faltado más de 80 kilómetros en el casco urbano y algunos vallos, pero nos faltaban obras grandes como esta, que ya damos anuncio que serán construidas para el próximo año. Con respecto, ingeniera, al Hospital Regional de Especialidad de San Vicente de Paúl, eso puede, hasta cierto punto, tranquilizar esta zona, de que ya para el próximo año se está invitando a la licitación para que participen empresas. Te acabo de mencionar, con respecto a otros proyectos, como dice Ezequiel, que estén en carpeta, y habla de la avenida de Circunvalación, que ya se tiene hasta presupuestado. Sí, con el Ministerio de Obras Públicas. Correcto. Hay otros proyectos también, donde usted ha sido parte importante, y es con relación a este proyecto de ley, que ya está a un nivel bien avanzado, con respecto a la prohibición del uso de la juca en lugares públicos. ¿Cuál es el proceso? ¿En qué nivel está? Porque realmente es una acción que yo entiendo que de materializarse, ya esto como ley de prohibirse el uso de la juca a nivel público, creo que sería muy, pero muy interesante, sobre todo para la juventud. Bueno, ciertamente nosotros tuvimos la responsabilidad de someter este importante proyecto de ley para prohibir el uso y la importación de la juca o pipa de agua, como también se le llama. ¿Él por qué? Viendo cuántos niños, incluyendo desde niños, adolescentes a personas mayores, están consumiendo juca y ya lo están haciendo como si fuera algo normal, como si fuera una diversión, como si fuera una moda. Pero sin embargo ya tenemos más de 10 muertos, que se sepa. Porque los muertos de la clase alta no dicen que fue por consumo de juca. Sin embargo, ya el Instituto de Cardiología ya dio la vuelta al arma, donde dice que ya el grado de hipertensión de jóvenes y personas que usan la juca es muy grande y que está afectando el corazón. Pero también Salud Pública hizo una resolución 03-2017, donde alertaba que a los niños y adolescentes no se les vendiera juca y que no se consumiera juca en establecimientos cerrados. Pero aquí se violentó esa resolución o se está violentando. Por eso hay que hacerlo por ley. sometimos este importante proyecto de ley donde caló tanto en nuestro diputado que se declaró de emergencia y se leyó en dos lecturas consecutivas y fue aprobado prácticamente a unanimidad. Ya está aprobado por la Cámara de Diputados y ahora va al Senado. Ahora lo que tenemos que crear conciencia en el Senado de la importancia que reviste la aprobación de esta importante ley porque nosotros no podemos permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes se sigan muriendo. Y aquí en la provincia de Duarte han habido uno o dos muertes, incluyendo una comunicadora de Villarriba. Entonces yo como legisladora nacional representando la provincia de Duarte no puedo quedarme con los ojos cerrados y con la boca callada. Entonces como yo represento la provincia de Duarte siendo legisladora nacional asumí esta responsabilidad de someter este importante proyecto de ley. Ya vi a algunos senadores, incluyendo nuestro senador de la provincia de Duarte, Amilcar Romero, que está de acuerdo con la prohibición de la juca. Y veo que también, inclusive, voy a hablar con Juan Tavera, que tiene también interés del magistrado, de hablar conmigo para ver de qué manera podemos reforzar para que el Senado apruebe este importante proyecto de ley. Y mire, le importa, es una cosa. Es un reto, lo voy a decir porque es un reto, porque se puede ver muy sencillo. Bueno, están ahí los daños que causa y lo que puede causar en el futuro. Por eso es un reto, porque hay intereses. ¿Hay intereses? ¿Con qué la están ligando? El problema está que si usaron la juca como debe de ser, como me dijo un periodista en la capital. Mira, pero resulta ser que en el oriente usan juca, digo yo, pero no la ligan con droga. Aquí se está ligando con marihuana y con otra sustancia prohibida. Y eso es lo que le está explotando los pulmones a los muchachos. Y eso es lo que está conllevando a que haya cáncer de pulmón, cáncer del garganta, enfermedades infectocontagiosas, porque con una misma pipa fuman varias personas, se la van rotando. Y el doctor, que sabe de eso, yo no sé mucho de medicina, sabe las consecuencias que conlleva fumar este juca. ¿Por qué? Porque una sesión de juca de una hora conlleva fumarse 100 cigarrillos, según investigaciones. Sí, eso salió en un escrito del Jornal de Medicina. Y es realmente cada vez que tú te puedes, un fumador promedio puede fumarse 20 cigarrillos, 25 cigarrillos, un fumador que uno lo ve importante. Sin embargo, estos niños, porque son niños, y se fuman en una sesión 100 y pico. O sea, hay una cosa importante que dijo la ingeniera y es la importación. En la gran mayoría, oye, en la gran mayoría de las urbanizaciones de clase alta de Macorís, porque yo tengo que mencionar esto porque no estoy viviendo en el Naco, ni estoy viviendo en un arroyo hondo. En las, en los, tú vas a los domingos, a partir de las 11 o las 2 de la, una de la tarde, y tú encuentras adolescente con su pipa y con su cosa en el balcón o en el estacionamiento de su casa. Adolescentes. ¿Quiénes la compran? ¿Quiénes la tienen? La tienen sus padres, la tienen en su casa, de consumo, de consumo, que tú, que yo, del balcón de mi casa al frente. Yo dije, no, pero yo no puedo creer que esa niña, porque la vi crecer. Oye, tiraron más de 3 horas con una pipa, tirando humo. Entonces, la importación es lo más importante, que se prohíba eso, porque si no se prohíbe la importación, la van a comprar y la van a alquilar. La están alquilando. Ese es el principal, cuando hablo de que es un reto, me refiero a ese sentido, porque no soy yo, ni Ezequiel, ni Sergio Romero, que la están trayendo al país. Y además es un asunto de salud pública, es un asunto de salud pública. Pero usted lo ha hablado, doctora, de eso que él vive en el sector donde él vive, pero aquí hay lugares en San Francisco de Macorís, que cada mesa te ofrece como oferta una... Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Estamos hablando de San Francisco, no de los otros pueblos del país. Una diputada de Samaná, Elsa, dice que allá hay un sitio, un restaurante, un lugar público, que en cada mesa hay una juca, pero detrás de la mesa hay un vendedor de droga. Oiga, para entonces que le introduzcan a la juca la bendita droga, que nos está matando. Y yo digo, esto es sí o sí. ¿El por qué? Proyectémonos hacia 15, 20 años después de hoy. Nuestro nieto, nuestros pinietos, la sociedad... ¿Vamos a tener jóvenes? No. No. Entonces hay que asumir responsabilidad. Es verdad que por lo menos a mí agarraron una foto de mi campaña y alguien la subió a las redes. Señores Juquero, esta fue la diputada que sometió el proyecto de ley en contra de ustedes. Yo no tengo miedo porque resulta ser que a mí me eligió esta sociedad para que yo les represente, para que legisle... A la mayoría. Para la mayoría, no para la minoría. Y mucho menos para una minoría que se está haciendo rico, matando... Haciendo daño. Haciendo daño a una juventud que está usando juca porque no sabe lo que está... Bueno, por entrar... Eso es moda. Yo hablé con alguien y yo digo, oye, el 66% de los jóvenes de 18 a 24 años está consumiendo juca. Y me dicen, no, no es el... no, 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 no es ese, no, 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 no es ese el porcentaje. No es el 66%, es mucho más. Porque de la universidad donde yo estudio, oye eso, salen los muchachos a fumar juca. Y hay uno que dice, en tal sitio están a 300 pesos. Y el día que ese muchacho no encuentra esos benditos... Porque es algo especial, también ponen especiales. No encuentra esos benditos 300 pesos. Oye, va a matar, va a atracar, va a hacer lo que sea. Entonces eso es como legisladora lo que estamos previendo. Cuando eso se materialice, eso que se dice... No hemos dejado hablar así. De la foto, de la foto suya. Nosotros vamos a hacer un expo con su foto y la juca. Sí. Felicitándola, porque vamos a ver resultados posteriormente. Se quiere. Pero, ingeniera, mire, usted sabe que desde hace ya varios años se viene celebrando aquí cada 26 de enero. Se hace un desfile, se hace una serie de actividades muy importantes porque se recuerda a Juan Pablo Duarte. Pero también se ha tomado esa fecha como un punto de, vamos a decir, de que San Francisco de Macorís se convierta, aunque sea por unas horas, en la capital del país, o sea, el centro de atención. Hemos visto que en los últimos años ha habido un poquito, sobre todo en el gobierno de Danilo Medina, que él no ha podido asistir, ha mandado a la vicepresidenta, en otros casos ni siquiera la vicepresidenta, ha estado por el país. ¿Qué expectativa hay este año para ese desfile y esa visita? Mira, como es el gobernador que tiene ese contacto, esa responsabilidad de organizar los actos, precisamente en el mes de la patria, que inicia el 26 de enero y termina el 27 de febrero. Entonces, no tengo la menor idea, tendría que hablar con Don Juan para ver qué se tiene previsto para esta celebración del mes de la patria, que inicia los 26 de enero en San Francisco de Macorís, capital del nordeste y en esa ocasión capital del país. Por ser la única provincia que lleva el apellido. Pero la comprometemos públicamente que ponga sus buenos oficios ahí, en la medida de lo posible, para ver si este año se da una actividad en grande, bonita y se... Organizada. Organizada y se tiene las expectativas, sobre todo, de la población. O sea, sería como un buen punto de inicio de año para todas estas obras, esas cosas. Sí, el presidente yo creo que ha venido una o dos veces, pero yo entiendo... Ha estado por el país, nos contan en actividades. Sí, ha estado más porque no ha querido. Ha venido una o dos veces, pero sí en varias ocasiones enviaba cuando yo estaba la vicepresidenta. Y se daba validísimo, o sea, por el hecho de que el presidente no viniera cuando yo era gobernadora, pero eso era un espectáculo muy bonito, bien montado. Incluso en una ocasión, si no recuerdo mal, se hizo incluso un consejo de gobierno. Se fueron al Hotel La Caoba, me parece, y ahí se sesionó. Y fue interesante porque aparte del recuerdo, también se lograron discutir y poner sobre la mesa ciertos problemas que había desde la comunidad. Que quizás sería interesante repetir un poquito ese modelo. Y sabemos que usted es una diputada, pero con buenas relaciones, buenas relaciones. Con influencia, dilo, Ezequiel. Por lo pronto yo te... a mí me aprecian muchos funcionarios. Sí, sabemos eso y... Y yo lo aprecio a ellos. Claro, claro. Todos lo queremos a ellos también, que ven y lo recibiremos bien aquí. No, pero no voy a atinar a su observación. Yo voy a hablar con don Juan porque no me lo puedo ir por encima. No, no, claro. A él, pero sí servirle a ellos. Es un trabajo de equipo ahí para que... Ingeniero, ni Sergio ni Ezequiel van a perdonar que usted venga a este espacio sin que toquemos un poquito de política, ¿verdad, Sergio? ¿Cómo debe ser? Ingeniero, reelección. Es más, que ha estado en la palestra pública. Me gustaría... Y que tiene que pasar gratis por manos de ellos. Yo es de muchachos, que eso hasta enero no se puede hablar. Yo no sé si la doctora acató esa recomendación que dice Francisco... Javier García. Es Francisco Javier García de que someterle que no se hable de eso hasta enero. Así que, ¿quién era su opinión sobre este tema? Mira, hasta ahora la Constitución de la República prohíbe la reelección. Bueno, entiendo que Danilo está haciendo un excelente trabajo. Está focalizado no en reelegirse. Hasta el momento lo que yo estoy viendo es que el presidente Medina está focalizado en que el país siga desarrollándose. Ustedes lo ven los domingos, cómo están en campo, en loma, ayudando a la gente que menos puede, construyendo obras de infraestructura a través de sus ministros y sus directores. O sea, hasta ahora el presidente Danilo Medina no le ha dicho a Miledín Núñez que quiere reelegirse. O sea, creo que muchos compañeros y básicamente los compañeros del comité político que andan por la televisión violentando las normas y los reglamentos, del mismo comité político que dijo que en este año no se iba a hablar de reelección ni nada por el estilo, pero veo que son ellos mismos los que están violentando los métodos del partido de la liberación dominicana. Todavía falta mucho tiempo para el 20. Y lo que tenemos que focalizarnos, los peledeístas, tanto los miembros del comité político, los miembros del comité central, los presidentes provinciales, municipales y de intermedio, y la base en sentido general, es fortalecerlo como partido y al mismo tiempo fortalecer al gobierno del PLD. Porque fortaleciendo el gobierno de Danilo Medina vamos a tener un gobierno fuerte. Entonces ya esa va a ser la campaña que vamos a hacer para el 20 y que con el candidato que elija el partido de la liberación dominicana vamos a ganar. Porque el PRM, dígame usted, no tiene ni padrón. Nosotros tenemos uno, aunque medio malo, pero el PRM ni siquiera eso tiene. O sea, lo que tenemos que, la unidad ante todo. Y olvidarnos de dimes y directos que para eso están nuestros organismos, para discutir los asuntos del partido dentro de nuestro organismo. No, no será que corren esa bola para ver, tener un termómetro de cómo va la cosa. Porque a veces se tiran esas bolitas y dicen, ¡ah! Pues entonces se puede. Ciertamente el señor presidente tiene muy buena valoración. Mira que es el segundo mejor valorado a nivel de todo lo que es la región. Y tiene una puntuación de aceptación muy alta. Pero, nada, también hay otros que tienen puntuaciones. Y es sin terribles, es lo que la ingeniera dice, lo que está leo. Dice la ingeniera, ¿hasta ahora la constitución? No, 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 no. No, y ahí hay que hacer una corrección. Y es que cuando se hace la modificación de la constitución, no se cuenta el periodo anterior del presidente, se cuenta este. Y la constitución dice que se pueden hacer dos consecutivos. ¿Puede ser más para lejos? No, así es. Así fue. En el momento que se aprueba, la ley no es retrospectiva. Bueno, ingeniera. ¿Me quieren meter para aquí? Sí, pero sería muy inquietud. No, pero yo lo que digo es que debemos permanecer unidos. El PLD unido. Jamás será vencido. No. No, que no va a ser. Queremos en el poder. Sigo oposición, nunca lo van a mentir. No, no tenemos oposición, gracias a Dios. Eso es como pensaría a pelear con... Eso es como pensaría a pelear. Mira, el PLD ahora mismo está peleando con el espejo. Es con el mismo. Lamentablemente es así. Con el mismo. Yo estoy muy segura que vamos a ganar. Que vamos a ganar en el 20. Con o sin Danilo. Con o sin Danilo. Así que lo importante es mantenernos unidos, seguir fortaleciendo al gobierno, no seguir fortaleciendo al partido y que las estructuras se reúnan, porque esa es otra cosa que hay que revisar. Pero después hablamos de eso. Con Danilo es seguro y sin Danilo ganan también. Ingeniera, gracias de verdad por aceptar este invitado. Sabemos que es un sacrificio por los compromisos que tiene, pues sustituyó a nosotros para venir a esta entrevista VIP de Contacto. Gracias por estar con nosotros. Yo a ustedes no le podía decir que más. Gracias por la invitación. Ese regalo navideño. Para cada uno de ustedes y para ese público que día tras día les sintoniza. Oiga, ingeniera, lo que me está haciendo sueño, Maribel. Bueno, gracias a la ingeniera Milenis Núñez, que es diputada y estuvo con nosotros hoy aquí en la entrevista VIP de Contacto. No le cambien que en breve seguimos con el contenido de este espacio en el día de hoy.